Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a Mindalia. Gracias por estar un día más en nuestro canal, como siempre apoyándonos y acompañándonos y sobre todo dedicándonos vuestro tiempo. Mi nombre es Laura y estoy encantada de compartir esta nueva entrevista. Nos acompaña en esta ocasión María Vizquez, que viene a hablarnos de la vida intrauterina, de la regresión y las vidas pasadas. Os presento a nuestra especialista María antes de recibirla. Ella es terapeuta de vidas pasadas y regresiones, coach en salud, mediación familiar, educación y violencia machista. Es monitor mindfulness y también está licenciada como psicóloga organizacional. Pues vamos a recibirla ya en nuestro espacio. Es un placer recibir a Mindalia. Hola Bella, ¿cómo estás? Ya te tenemos con nosotros. Hola, pues muchas gracias, muy agradecida. Y bueno, pues un placer poder hablar una vez más de este tema tan interesante y tan profundo y tan sanador como es todo este proceso de la vida intrauterina y las consecuencias que tiene en nuestra vida como adultos. Gracias María, el agradecimiento es nuestro y bueno, yo quiero ofertarte que te sientas como en casa aquí en Mindalia Televisión, que sea tu segundo espacio preferido en el día de hoy, pues para exponer este tema que como bien decías es súper interesante, porque vamos a tratar tres conceptos que están muy relacionados entre sí. Vamos a comenzar por la vida intrauterina. La vida intrauterina como concepto para las personas que no lo conocen, ¿podrías explicárnoslo? Sí, bueno, pues es en el momento en el que un ser, un alma, está en un espacio entre vidas y decide encarnarse en un cuerpo para tener un propósito, un objetivo de desarrollo espiritual como alma en un cuerpo, como os digo, pues desde ese momento de esa preconcepción, es como que ya hay todo un plan estructurado de ese alma para elegir a la mamá, para elegir al papá, elegir esa familia en concreto, elegir ese país, esa cultura, como os digo, para ese desarrollo espiritual. Entonces, hemos elegido ya a una mamá, la mamá se queda embarazada, esa mamá con todas sus circunstancias y de repente, pues ya sabemos que ahí hay un ser en nuestra panza, en ese útero. Pero fíjate que esa mamá puede ser que no quisiera tener un bebé, que no era el momento adecuado, que tiene más hijos y uno más sería como un perjuicio porque hay dificultades económicas, porque no es el mejor momento de mi vida o de mi profesión o estoy estudiando o mis hijos son más mayores y ahora tener otro bebé como que ya interrumpe el proceso de vida familiar y de rutina o que lo tengo con un señor por una violación o lo tengo porque, bueno, pues hemos decidido que por presión social todo el mundo te va preguntando y no te quedas embarazada y no tienes hijos. Entonces, toda esa presión hace que yo bien me quede embarazada o que si me he quedado no sean las circunstancias adecuadas. ¿Qué pasa ahí? Pues que, como os digo, puede ser por ese proceso de amor, ese proceso de violación, depresión social o que me ha venido sin querer porque no he puesto medios o yo creía que no valía y resulta que sí que me he quedado embarazada. Entonces, todas estas circunstancias, este bebé, este ser, este alma que se nos está formando dentro de un cuerpo que, como os digo, va a desarrollarse y va a crecer dentro del útero, pues decide que él piensa, que él siente todo lo que está pasando en la mente de mamá, en ese campo vibratorio y emocional de la madre. Entonces, ese ser está absorbiendo todo esto como si fuera suyo, todavía no es capaz de diferenciar lo que es de la mamá, lo que es del papá, de la abuela, de los hermanos, todos esos pensamientos y sensaciones de lo que realmente es suyo y su propósito de existencia en esta nueva vida, en este nuevo cuerpo. Perfecto, María. Bueno, ha quedado súper claro el concepto. Me llamaba la atención, ¿no? Decías que muchas veces no era el momento o en esa búsqueda pensamos que no podemos a lo mejor ser mamás y de repente ahí nos sorprende la posibilidad. ¿Qué sucede cuando es al contrario? Cuando, por ejemplo, el caso de una persona, una mujer, ¿no?, que busca reiteradamente el quedarse embarazada y en este caso no lo consigue. ¿Es porque no existe esa conexión almática con un alma que sea elegida o cómo funciona? Sí, bueno, por la experiencia que tenemos en las sesiones, en consulta con las mamás, puede ser que ese bebito, ese nuevo alma te esté esperando, pero que no sea del medio y el método que tú quieres. Y entonces se tiene que producir o una fecundación in vitro con un óvulo o un esperma de otra persona que no es la pareja implicada o que se tenga que producir una adopción. Con lo cual, ese alma que te está esperando para que tú seas su mamá puede estar en África, en China, en Tailandia o en cualquier país, ¿no?, o en una mamá que por circunstancias tiene que ceder ese nene en adopción. Entonces, ese alma te ha elegido a ti como su mamá real y verdadera para pasar esa prueba juntos. Y el alma busca ese método, ese medio, que no tiene por qué ser siempre el convencional. Entonces, realmente esa persona que tú ibas a adoptar es la persona, el alma, el bebito, que realmente te estaba esperando a ti como mamá. Interesantísimo, María. Este método de elección, ¿no?, sea la vía por la que sea, repercute luego en nuestra vida adulta, repercute en nuestro cuerpo físico, repercute en nuestra propia persona. ¿De qué forma, digamos, se refleja esta vida intrauterina cuando ya luego somos personas físicas, cuando el alma ya ha encarnado en un cuerpo? Pues mira, fíjate que pasamos por un proceso, por un proceso de maduración, lo llamamos embarazo. Está dividido en tres trimestres. En cada trimestre nos vamos formando a nivel físico, a nivel humano, poquito a poquito, ¿no? Lo primero que se nos forma es el corazón. Después ya se van formando el resto de tejidos. Fíjate qué maravilloso es que de dos únicas células aparecen 400 millones de células que se van a ir desarrollando y dando forma a las extremidades, a todos los órganos completos y a tu personalidad. Entonces, en esos nueve meses se está pasando por un proceso con la mamá de sentimientos, de pensamientos, de emociones, vivencias de los hermanitos, todos los pensamientos de qué mal momento, si es que este niño no tenía que nacer o si va a nacer es que va a ser nada más que complicaciones o problemas para la mamá porque yo ahora no estaba preparada, no te esperaba. Ese ruido interno que tenemos las mamás, ¿no? Cuando sabemos que estamos embarazadas, ¿qué hago? ¿Aborto? ¿No aborto? Y así me voy formando durante nueve meses y escuchando a papá que está, que no está, que papá no me quiere porque la culpa la ha tenido la madre, porque él no quería y le ha engañado, porque la abuela dice, oye, que sí, mira qué bien, o no, mira qué mal, es que también no tener cuidado y ahora quedarte con otro y a ver qué vamos a hacer con uno más. Todo esto lo está sintiendo ese alma y se lo está quedando como suyo. Entonces está pensando, no soy querido, no voy a ser bien recibido. La mamá que tiene que trabajar y es como que esa panza tiene vida propia y va al margen de la vida de la madre, está notando esa ausencia, esa falta de comunicación, de amor, de acompañamiento, de esa mamá es consciente de que tiene un ser vivo dentro y que le tiene que dedicar atención. Ahora ya se pone música, se va a hacer los controles al ginecólogo, las analíticas, pero hace muy poquito tiempo cuando mi madre estaba embarazada de mí, es como que la barriga va por un lado y la mamá va por otro porque tiene que trabajar y como yo no estoy viendo lo que hay dentro de esa panza, no estoy viendo a ese ser, pues es como que no existe. Entonces, ¿qué consecuencias tiene todo esto? O el no sentirse querido, como no me quiero, no me quieren, pues entonces yo tampoco voy a querer a nadie, prefiero estar solo para no hacer daño y entonces son estas vidas que sobrevivimos, como yo digo, pero con una emoción terrible, profunda, desde esos nueve meses de embarazo. Y es curioso como no vamos a terapia para tratarnos la vida intrauterina, cuando es básico, fundamental, para nosotros es el momento estrella como terapeutas cuando trabajas ese ser en ese desarrollo de esos nueve meses, porque según vas creciendo físicamente, como he dicho, pues también vas en tú desarrollando y creciendo emocionalmente. Y puede llegar el momento que en el parto digas, por mirar, ¿sabes lo que os digo? Que ahí os quedáis, que me voy. Y entonces hablamos ya de abortos espontáneos o nazco, pero voy a estar en incubadora con una leucemia o con problemas cardíacos o con tumores cerebrales. A mí me ha pasado de estar en incubadora con mi hija que nació gran prematura y tener al lado bebitos sanos a término preciosos. Y en unos días llegar a la incubadora a ver a mi hija y este bebito aparentemente de un nacimiento sano, pues haber decidido irse, abandonar el cuerpo, como te digo, por una leucemia, por una muerte espontánea o por un cáncer o por un tumor. Entonces es muy importante y yo recomiendo a todo el mundo que se hagan una sesión a su vida intrauterina para que comprendan qué pasó ahí dentro, cuál era mi relación con mi mamá, qué venía yo a aprender con ella, qué iba a aprender mi mamá conmigo con este embarazo y como te digo, en el parto, qué teníamos que aprender los dos para quedarme o decidir marcharme otra vez, ¿no? Entonces, para mí ya te digo que es una sesión estrella que todos deberíamos tumbarnos, ¿no? y vivir esta experiencia mágica del embarazo. Porque también es curioso cómo el bebé dentro de la panza de la mamá está viendo, igual que oye, está viendo lo que está pasando fuera. Pues, me decía una paciente hace poquito, dice, ay, haciéndole la sesión, dice, yo veía cómo mi mamá iba a pasear por la vereda del río, el estanque, los patos, y te describe todo, ¿no? Es como decir, estoy aquí dentro protegido por esta bolsa, protegido por una piel, pero estoy viendo y sintiendo y oyendo. Entonces, que seamos conscientes de que no es me quedo embarazada y ya veremos cuando nazca. No, no, es que desde el primer momento de la gestación ya estamos tratando con un alma, con un alma sintiente. Por eso te digo que es una maravilla y que todos deberíamos pasar por esta experiencia y ahí curiosamente se produce la magia, ¿no? Es como ahora he comprendido y fíjate, mi actitud ante la vida ha sido esta porque en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto mes de embarazo pasó esto con mi mamá y yo reaccioné así y es con lo que me he quedado, me he enganchado a ello, me he traumado y es con la actitud con la que rijo toda mi vida y sin entender por qué, porque curiosamente la magia de la vida y del alma es que nacemos y se nos olvida a todos cómo hemos nacido, ¿no? A no ser que te lo cuente un poco mamá, pero realmente tú no sabes, no reconoces cuál ha sido tu experiencia ni cómo ha sido tu nacimiento y al olvidarte, pues inconscientemente sí que llevas ese dolor, esa pena, ese abandono, esa culpa, esa ira, porque la mente nos protege, pero el inconsciente nos, es como un detonante que nos dice, no eres feliz, trabájate esto, comprende por qué has nacido, cuál es tu propósito y tu objetivo, porque si no, en otra vida volvemos a repetir experiencia que no hemos aprendido en esta. Precisamente eso quería yo preguntarte, María, ¿existe de alguna forma una consciencia o aunque sea parte del inconsciente de toda esta experiencia de vida intrauterina que se queda en nosotros, me imagino, porque luego esa es la parte que se desbloquea, ¿no? Efectivamente, tenemos un consciente y un inconsciente, cuando lo que nos pasa en el inconsciente, que como os digo, ese conocimiento, esos recuerdos que olvidamos, pues cuando los traemos al consciente y nos damos cuenta, es como un despertar repentino y decir, Dios mío, pero qué fácil era, ¿cómo lo soluciono? Porque realmente lo que dices del consciente es que tú sabes que algo no funciona bien en tu vida, que algo no va como debería ir, que yo no he nacido para esto o yo creo que debería ser otra cosa, pero por pena me quedo con mi mamá pegado toda la vida, viviendo con ella, no tengo yo vida familiar, no tengo pareja, todo eso que hacemos conscientemente no es real, porque nuestro inconsciente viene con ese trauma, esa conciencia de otro ser que es mamá, que no es la mía y que debo comprender y debo liberar y solucionar, ¿para qué? para que yo como alma independiente de mamá y de todo mi ambiente familiar o circunstancial pueda ser yo libre e independiente y cumplir mi real propósito de nacimiento como alma única e irrepetible. ¿Qué relación guarda esta parte de vida intrauterina con las vidas pasadas y con la regresión, con la capacidad de regresar a esas vidas? Bueno, pues como sabemos, porque ya no se trata de creer o no creer, ya es una certeza que el alma es infinita, que el alma no perece, que es el cuerpo el que trasciende, al que dejamos para que ese alma siga tomando otro cuerpo con más pruebas. Entonces, en una vida pasada tú has decidido ser hombre, pero no has cumplido tu misión como hombre. entonces, en esa muerte vas a un espacio o estás por alguna parte, no, el alma no tiene ni tiempo ni espacio. Decides en ese espacio qué vas a hacer otra vez, con qué cuerpo, con qué prueba y entonces eliges en ese espacio entre vidas, como te digo, diseñas cómo va a ser tu propósito o tu siguiente prueba. Como ya hemos dicho antes, has elegido a esa mamá para cumplir con tu prueba. Puede ser de la vida anterior que vuelves a tener a elegir otra vez a la misma mamá y luego vemos en esto cómo, según ha sido todo ese proceso de elección, que has elegido libremente por tu libre albedrío, pero que luego, después de ese desarrollo embrional o cuando vas a nacer reflejas una vida anterior. Por ejemplo, puedes venir con una vuelta del cordón, un ahorcamiento o un ahorcamiento. Puedes venir de culo. Este niño viene de nalgas, viene de culo. Entonces, es como decir, Dios mío, ya la que me espera que al nacer me he puesto de culo porque en otra vida ya he tenido una experiencia que no terminé inconclusa y que me he elegido este cuerpo para retomarla, para seguir aprendiendo y evolucionando. Pero en el último momento dices, madre mía, no era esto lo que yo quería y me pongo de nalgas y nazco de nalgas y es un parco muy doloroso. Y eso también se me queda para llevar una vida como dicen por ahí, ¿no? Pues ya llevas una vida de culo, ¿no? Naces con esa vuelta de cordón siempre como con problemas para comunicarte, pero que en esa otra vida anterior has podido ser juzgado y entonces dices, pues ya no voy a hablar, ya no voy a decir esto, ya no voy a contar, a mí nadie me va a juzgar por lo que yo diga. Entonces, vives en esta vida de esa vida anterior, el reflejo de esta vida sería no voy a hablar. Hay muchas mujeres que han muerto quemadas en otras vidas por brujas, por sanadoras y entonces ese fuego que ha terminado con su vida anterior en esta vida tienen esa sabiduría, ese conocimiento y me dicen, ah, no, 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 yo no voy a curar a nadie o me voy a hacer médico pero oficial y voy a dejar como la otra parte espiritual aparcada para que nadie me juzgue, nadie me apedree. entonces, cada vida y en todo este proceso de desarrollo embrionario tiene un porqué en esa vida anterior y esta vida que se ha manifestado y se ha diseñado en este espacio entre vidas con un ser superior, con un guía, con un maestro, con nuestros ángeles de la guarda que nos acompañan, por eso te digo que es todo un diseño y un reflejo de otra experiencia, llamámoslo otra vida pero son experiencias del alma en distintos cuerpos y es muy importante por eso que la mamita que sabe que está embarazada por favor que se cuide ella, que cuide sus pensamientos, que cuide su alimentación, que cuide sus emociones, que hable y se conecte con ese alma, con ese nuevo ser que él ha elegido como mamá y es el milagro de la vida, el milagro de nacer y creo que todas las mujeres en cualquier parte del mundo y sean cuáles sean sus circunstancias son un milagro porque son los seres que son capaces de dar una vida a otra vida. Entonces, mamás, cuidar a ese bebé, mamás, cuidaros vosotros y trabajaros el momento del parto, hablar a ese niño que nazca por el canal del parto porque no es lo mismo que una cesárea en que la mamá fallece en ese momento en el que el bebito nace, no es lo mismo que esa mamá está dormida con anestesia general y el bebé cree que ha muerto y se siente solo también, un bebito que le llevan a una incubadora es también como un aislamiento del amor y del abrazo de esa madre con lo cual va a tener esa sensación de soledad y va a tener toda la vida y esa madre en ese parto o sea que también tiene que estar preparada para todo lo que acontezca, como os digo, bien canal del parto, por una cesárea, bien haya sido un aborto, la mamá tiene que ser fuerte y saber que es una que ha elegido, que ese ha sido su proceso y que de ahí tiene que aprender, desarrollar y crecer espiritualmente. Muchísimas gracias María, ha sido interesantísimo tratar este tema junto a ti y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista así que quiero preguntarte si ha quedado algo pendiente que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, pues lo pendiente sea el parto que tengamos que después tenemos métodos y medios maravillosos para sanar nuestro alma y nuestro cuerpo. Yo nací de parto gemelar por cesárea y me dejaron en incubador después con el otro nene y yo me quedé sola. Soy mamá y terapeuta con lo cual como me decía el maestro Kabuli tienes doble doble tesoro porque lo ves desde tu panza y desde tu propia experiencia y curiosamente a mis dos hijos también han ido por cesárea y la segunda niña con incubadora también. Por eso os digo que es importantísimo que las mamás estemos preparadas formadas en este momento mágico que es el milagro de engendrar y de nacer. Pues muchísimas gracias María. Con esto nos vamos a despedir así que te dejo a ti de ser la encargada de despedir la entrevista. En nombre del equipo de Mindalia te agradecemos que hayas querido participar de nuestro espacio y bueno María está disponible en redes sociales por si queréis saber más de ella y conocer repuesto a su labor. María muchísimas gracias te paso la palabra para que seas tú quien cierre en la entrevista. Bueno pues yo muy agradecida al universo y a Mindalia y a ti Laura por ser tan generosos y darme la oportunidad de expresarme de mi propia experiencia como os digo como mamá y como terapeuta. Por favor mujeres sea cual sea vuestra circunstancia cuidaros hay terapeutas maravillosos por todo el mundo y por favor dejad que vuestro alma se desarrolle aprenda como es debido según su propósito en esta vida. Cuidaros mucho y gracias. Gracias por ver el video. Gracias.